Pegando el pecho Cuando está bailando lo que quiere pega el pecho Si la mochata te empuja y tú le dices que Lo que quiere mamacita pegando un poquito a usted Lo que quiere mami pegando un poquito a usted Acotejadito en una loseta que me voy a bailarlo Si yo dale vuelta Acotejadito en una loseta que me voy a bailarlo Si yo dale vuelta Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita Pero con fuerza Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita Acostejadito mi amor, ahí, acostejadito Cuidado, cuidado, cuidado con la pechuga ¿Cuántas mujeres comen pollo? Eso es muy bueno, eso es muy bueno Ahí Eso Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando Pegando el pecho Y me apoyan el pescuezo para yo poder bailar Me voy de medio lado y también el pericago y se pillan Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Mamita bailando pegando el pecho Yo me apoyo en el pesco eso para yo poder bailar Me voy de medio lado y también estericao y cepillao Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí 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 Cuando usted camine por ahí le digan ¿Cómo tú te llamas? Tú le dices El Irrepetible Como yo no lo hay Yo soy único El que mamá y papá hizo ¿Me oíste? ¿Cómo que usted le va a decir cuando le digan algo? ¿Cómo tú te llamas? El Irrepetible Hola Irrepetible Otro para yo Si Esteban Dímelo Siri Mira Meli tranquilo Está calladito Él es un santo Él es santo Domingo Pegando el pecho Pegando el pecho ¿Cómo no? Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho ¿Tienen algo? Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Me apoyan el pecho para yo poder bailar Yo me voy de medio lado Y también este ericado y se pilla como la Pegando el pecho Sí señor Pegando el pecho Así Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Y Así es, que lo quiero Y así es, que me gustan Y así es, que me gustan Así es, que lo quiero Así es, que me gustan No importa los años que usted tenga Acuérdese que la piel muere pero el alma no Aunque le digan vieja o viejo Dígale yo me siento como de 15 Y si te dicen de 15 Si de 15 mil Fuego, fuego Prendeme esta gente, préndeme El que está gozando que me tire un grito Y con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, 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 arriba A danza Tropical Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita pelando Pegando el pecho Pegando el pecho, mamita pelando